Hola 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 Bueno Ante todo tengo que pedir disculpas porque he estado ausente de nuevo para los que no lo sepan es porque estaba mala y tenía la voz diferente y casi no podía ni hablar así que pues he estado a final de navidades sin poder grabar bien además he tenido muchos exámenes así que bueno ya estoy de vuelta respecto a los comentarios quería dejar claro que yo intento contestar a todos y normalmente a los que no contesto es porque no puedo contestar normalmente los comentarios que ustedes dejan debajo pone responder entonces yo pico ahí y le respondo pero a veces no pone eso o sea no puedo responder así que puede ser por eso que no contesté a todos pero ya intento yo intento contestar a todos bueno he pensado en muchas cosas tengo muchos videos preparados pero hoy voy a leer este cuentito que se llama hermanas chiquitito no es un cuento es de frases que me gustan mucho no las voy a leer todas porque a pesar de que es pequeñito el libro tiene bastantes páginas pero cada página tiene un dibujo y un estampado super bonito por ejemplo el libro empieza así tiene muchas flores está un poco roto por aquí porque lleva muchísimos años en mi casa y personalmente nunca me había fijado en lo que ponía ni le había dado la razón a las frases que hay aquí dentro porque en ese momento mi hermana era muy pequeña y me ponía un poco nerviosa pero ahora que nos entendemos mejor creo que lo valoro mucho más este libro así que quería hacer eso leer algunas frases no me acuerdo mucho porque nunca me lo llegué a leer pero si sé que tiene frases bastante bonitas nunca lo leí entero por ejemplo en la parte de atrás dice son tan importantes las hermanas y tanto comparten secretos de la niña tristeza y alegrías a lo largo de los años el ingenio y la sabiduría de sus citas hacen que este librito un regalo muy especial hermanas un librito de regalo hermanas es tu testigo quien te ve en tus momentos peores y mejores a pesar de todo te quiere es tu cómplice en el delito tu compañera de media noche alguien que sabe cuando sonríes incluso a oscuras y debajo pone la persona que que dijo esta frase son frases diferentes si siempre te pone abajo la no perder el nombre de la persona que lo dijo sé que cualquiera que sea el desastre en que me hunda siempre me rescatarás haciendo tan solo una pausa para decirme lo idiota que he sido nunca sola no importa el problema no importa el dolor no importa los años que hayan pasado las hermanas siempre estarán allí esta frase me gusta la que voy a decir ahora me gusta especialmente tener una hermana significa no estar nunca sola en la vida y considero que es verdad sobre todo cuando te das cuenta de lo de lo especial que es en tu vida en varias ocasiones de mi vida me presenté a sus puertas con una necesidad perentoria y siempre me acogieron incondicionalmente los aplausos de una hermana significa muchísimo más que los de cualquier multitud porque ella advierte tu logro y ve también lo que te ha llevado hasta allí esta también me gusta tener una hermana por lejos que esté vuelve al mundo menos solitario que estará estas manos muy adentro y Nuestro tiempo Las hermanas son nuestras semejantes La voz de nuestro tiempo La voz de mi hermana siempre me ha encantado La voz de mi hermana es clara y luminosa Una voz sin mudanzas Como campanadas sobre una verde ciudad A una nevada sobre las raíces de las orquídeas Su voz rejuvenece Enemiga de la borrasca De las tinieblas y del invierno Cosas de una hermana Las hermanas pequeñas son útiles para dar la comba Y también para volver a casa En busca de las cosas que se te olvidaron Y para sujetar el clavo que vas a clavar con el martillo Una hermana mayor resulta siempre útil Como caballo Para hacerte trenzas Para arrullarte a la hora de dormir Para guardar secretos Y la pagas buena Un abrazo, un beso Y un sueño aliento Buenas noches Está bonita Nunca has aburrido la vida con una hermana Caos Tener a hermanas es vivir Un culebrón de la televisión Aquí estamos juntos Charlando como en los días de la niña A justo nuestra mutua compañía Serenos y confiados Conscientes de que quizá no exista nadie en el mundo Que conozca mejor Como eres O como soy Lo sabe muy bien Se vuelven las miradas Luzes tú Lame dorado Como una segunda piel Pero tu hermana sabe Que te ha recogido el sujetador Con un imperdible Las hermanas Las hermanas conocen mejor que tú Todas tus mejores historias Y se muestran inclinadas a ponerte en tu sitio Querida mamá Te escribo para preguntarte si serías capaz de conseguir que mi hermana estuviera callada unos cuantos segundos Ahora veo por qué la podan bocina Siempre con la música todo volumen No me importa que la enseñes arte dramático Pero podrías convertirla en una experta en mímica Ya sabes eso que se representa sin palabras Con cariño de Robin Siete años El puente del cariño Los pozos entre nosotras eran demasiado grandes Para que pudiéramos cruzarlos mediante un esfuerzo racional Solo lo salvaba el cariño La búsqueda del perdón El consuelo La revelación dolorosa por parte de cada hermana De que era tan humana y vulnerable como la otra Y su adaptación a ella en tal momento ¿A quién echaron la culpa? ¿Quién ató unas cintas al rabo del gato? ¿Quién utilizó la corbata de papá para hacer un abrigo del osito? ¿Quién inundó la casa mientras bañaba sus muñecas? ¿Quién asustó a la abuela echando arañas en su baño? ¿Yo? ¿A quién echaron la culpa? ¿A mi hermana? ¿Para eso están las hermanas? La horrible, ¿verdad? ¿Quién aplaude tus éxitos? ¿Pero tiene bien cuidado de que no se te suban a la cabeza? Las hermanas mayores son las cizañanas, despende la vida Es una cosa terrible ser la segunda chica de la familia La razón de que tu madre se alegrase tanto cuando naciste fue porque podrías usar todas las ropas que ya no le servía a tu hermana mayor Esta es verdad Tu hermana será la primera a criticarte Pero si alguien lo intenta, tu hermana te defenderá hasta el fin del mundo Juntas de nuevo De repente la veo cruzar la puerta hacia mí Un estallido, un gran abrazo y montones de risitas La delicia inmensa de vernos de nuevo La delicia inmensa de vernos de vernos de vernos de vernos Tus secretos son sus secretos Sus medias son tus medias Y das y recibes ese tipo de consejos sobre vestidos, dinero, manchas y novios Que ningún otro miembro de la familia se atrevería a dar Las hermanas mayores te llevan al cine si los padres insisten lo suficiente Pero nunca la película que tú querías de Oye su grito Le di su primera muñeca La llevé de la mano en su primer día en la escuela Me enfrenté con el matón de la clase cuando le hizo llorar Crecimos juntas y nos hicimos amigas Ahora es una persona mayor Y puede cuidar de sí misma Pero yo siempre estaré allí por si me necesita Porque es mi hermana pequeña Por mucho que distintamos Jamás podré prescindir de mi hermana Cientos de lenguas Cientos de lenguas diferentes Dices a tu hermana que se vaya al diablo Y necesitas una moneda Puedes pedírsela y te la dará Una amiga quizás responda No quiero volver a verte Hemos sido amigas al sol y a la sombra Desde aquella primera vez cuando muy pequeñas jugamos bajo los castaños Aquel mundo infantil Nunca volveremos a encontrar ese mundo infantil En donde se confundían nuestros dos espíritus Como olores de rosas diferentes Que creas de un solo aroma para siempre Indivisible En tiempos de crisis A veces temo despertar en una gran crisis Y luego me reanimo Porque mi hermanito siempre estará allí Para darme un buen consejo Nos costó años hallar nuestro propio ritmo Crear un silencio en el que tan solo halláramos el sonido de nuestros propios pasos Y no sentir que el silencio fuese un barrio solitario Se escamina De 60 Incluso 50 o 60 años Sigues teniendo 6 para tu hermana Solo una hermana puede comparar el esbelto cuerpo que ahora existe con el regordete oculto debajo Solo una hermana conoce de antaño los granos Los suspensos en matemáticas La ropa interior escondida bajo la cama Una hermana es tu mejor guía Te acompaña por senderos desconocidos Te sostiene cada vez que tropiezas Te anima cuando el camino es duro Te felicito cuando llegas a tu destino Siempre contigo y adonde quieras ir La razón por la que vivo Ninguna de las dos se casó Y hemos vivido juntas La mayor parte de nuestras vidas Probablemente nos conocemos mejor que cualquiera Que cualesquiera otros dos seres humanos en la tierra Tras tanto tiempo Somos en algunos aspectos como una sola persona Ella es mi brazo derecho Si muere primero no estoy segura de que yo quiera seguir viviendo Porque la razón de mi vida es mantener la suya Hicimos diabluras Cometimos todo un género de barras basadas Compartimos una historia que nadie más puede compartir Mi hermana y yo Épocas de la vida Como en tantas épocas de la vida Antes y después de nosotras Nos hemos convertido en mutuos puntos de referencia En estrella polar para una para otra Cuando nuestros caminos se separan Y vuelven a cruzarse Tú y yo Somos Fuimos y seremos Siempre amigas Perdón Tú y yo fuimos, somos Y seremos siempre amigas Pese a todas las diferencias Pese a todos los cambios Hermanas Sí Somos solo hermanas La nuestra no es una historia heroica Ni siquiera memorable Pero cuando necesito apoyo Siento que estás a mi lado Siempre haré otro tanto Y la frase que está en la tapa final Es la mejor para mí Siempre Las amigas pueden surgir y desaparecer Pero las hermanas son tuyas ahora y siempre La verdad que Este libro Algunas frases que tiene Me emocionan bastante Porque Nunca había sabido apreciar A mi hermana Hasta hace Pocos años Pero Cuando Cuando La conoces Hay un punto en la vida En que Se pueden conocer más Y entonces Te das cuenta De lo De lo importante que es en tu vida Que es incluso más importante Que Que cualquier amiga Obvio Es la persona que más te conoce No sé si tienen hermanos Ustedes o Pero Es lo que suele ocurrir Hermanos Si hay un poco de diferencia de edad Siempre se tarda un poco más En darte cuenta De lo De lo especial que es Para ti Y Bueno Espero que no les haya resultado aburrido El objetivo es que Se relajen con el susurro Esta vez no ha cantado ni nada Pero tengo más ideas Bastante buenas y Espero subirlas pronto Estoy segura de que lo haré Así que Espero que les haya gustado este vídeo Adiós Gracias